El grupo originario de Bélgica, Last Go, comenzó su carrera en el año 2000. En pleno clímax del Eurodance, los integrantes que son Evi Goffin, vocalista, Peter Lutz y Jeff Martens en la producción, no se imaginaban el éxito que tendrían para el siguiente año. En mayo de 2001 se lanzaron a la fama internacional con la reconocida canción Song Este track tan pegajoso por su melodía y sintetizadores, acaparó la atención de millones de personas en el mundo, lo que hizo que el track estuviera en las primeras posiciones en países como Austria, Brasil, Dinamarca, Alemania, México, España, Holanda, Rumania, Suiza, entre muchos más. Otros de los éxitos que hizo esta agrupación fueron Alone, que también rompió récords, así como Prey, que causó gran euforia en países como Alemania. Hoy la agrupación ya no es la misma, dado que desde 2008 la vocalista Evi se separó del grupo que después de varias demandas que tuvo contra ellos y ahora está integrado por Jele Van Dael.